Dale que tiza 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 Esta camara tiza Tiza, 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 tiza Tiza, tiza Esta camara tiza Tutta contenta Esta paisana Si sente proprio Una cittadina Liso parenti Di camarada L'anno più persa Sta scrianzata Soma ci scrissi Torna o paesi Trovi un biciotto Tu e tu mariti Dale que tiza Dale que tiza Dale que tiza Esta camara tiza Tiza, tiza, tiza Tiza, tiza, tiza Tiza, tiza Esta camara tiza Dale que tiza Dale que tiza Dale que tiza Esta camara tiza Tiza, 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 tiza Tiza, tiza Esta camara tiza Gracias por ver el video